Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, de Mique Fuera TV, de Prioste en su barrio. Mique Fuera TV, llegó de su viaje, justo para las festividades de su barrio, Ambatillo, perteneciente a la provincia de Tunguragua. Adora tanto a su barrio, que aceptó ser Prioste, ya que ha sido en su querido barrio en donde graba contenido diariamente. Las festividades iniciaron con una comparsa, a Carito le encanta este tipo de programas, ya que disfruta ver sus bailes. También dieron un pequeño agradecimiento a los Priostes, y a varios colaboradores que hicieron posible las festividades de Santa Lucía de Ambatillo. La madre de Mique Fuera TV, se subió al escenario y estuvo en representación de Mique. Para seguir con el cronograma de fiestas, también tuvieron la presencia de una bandita de pueblo, que puso a bailar a las personas de su barrio. Por la noche, se pusieron a bailar con una gran orquesta llamada Loco Abraham. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.